Bueno, bueno, sí, pero yo Vamana contra anti-healers, tío, no sé, como que pierdo un poco de potencial Vamana en heal contra anti-healers, tío, a ver, yo creo que es que Nugua también tiene mucho lead, tío Sí, pero si tenemos que aguantar el momento anti-healing y ya está, si aguantamos el momento anti-healing estamos bien Porque tenemos una heal y eso nunca hay que ganarlo Hay que salvar a la heal, escudo de Gep, ulti de Gep, ¿sabes? Todo para salvar a la heal y ya está Y ya está Yo no aguanto fácil realmente, me tiro ulti y ya está No, no, tú no es problema, por eso lo digo Me mejoraré el escudo antes, ¿vale? Normalmente me espero a mejorármelo cuando, mientras hago daño, pero me lo mejoraré antes para ayudarle más A ver, que no lo va a necesitar en super early, tío, tampoco te pase No, a ver, coño, pero a nivel 8 o 9, pues lo tendré a nivel 3 ya, al menos Yo me voy a hacer vida, eso lo tengo claro No, no, está claro, está de vida y eso No sé qué quita más, si el 2 o el 3 a nivel 1 de heal, más o menos quita lo mismo, ¿eh? Porque si sumo son 60 Tú verás, David, yo creo que el 2 de vida El 3 quita más, el 3 quita más, pero Pero es más difícil asegurarlo, el 3 Exacto, va a ser más al lente, yo creo, en el buffo ¿Tú cómo lo ves, Deilo? Yo voy el 2 y ya está Si, ¿no? Si lo voy en la línea, es más fácil también No, no, si tengo el 3 y el 2 igualmente en la línea Cuando llegue el 2 Pero yo creo que lo petamos más rápido Oye, a ver qué invade ¿Qué cooldown tiene? ¿Invade, tío? ¿Cómo lo ves el invade? No tengo poción esta vez, ¿eh? Ya, pero es que... O sea, una cerqueta es mierda, en verdad Pero yo no sé entonces si subirme el 3 o el 2 Porque si no doy el 3 es la mierda ¿Sudamos? Yo pasaría Ok, sudamos y ya está No vamos a arriesgar Aunque se puede, se puede Hay que pensar de ser más agresivos para otra vez Porque se puede Tenemos una setup, tendrías que haber ido a Potti ¿Sabes? Yo lo veo mal, tío ¿Por qué no ha sido a Potti? ¿Qué ha pasado? Solicite a Potti Ah, vale Pero en un torneo lo vi, tío De Latam ¿De Latam, tío? De Latam Viniendo de Latam, pues, es que cosas puedo ver, pero... Bueno, déjate tú Ya veremos cómo aparece en Latam este año El año pasado tuvieron muchos problemas Con balanque Pero tuvieron muchos problemas de PIX, ¿eh? O sea, tuvieron que ir con dos suplentes y cosas así Que yo estuve hablando con ellos Que fue un poco mierda ¿Sabes? Los chinos también tuvieron problemas Sí, tuvieron problemas en plan... Eran dos venezolanos, creo Lo que se supone que eran las piezas claves del equipo Decían Dale Y... Y le fallaron O sea, se quedaron jodidos Pícate un poco Sí Está reventando Me ha visto tarde, tío Está muy low esta mujer Voy a meter un poco de presión ¿Cómo vas en medio? Bien, pero eso... Está limpia la línea, ¿eh? Ok Ok La Atena está a 30% Piezala No, no Cuidado con el mana por eso Él tiene poción, así que cuidado ¿Cómo has gastado tanto ya, tío? ¿Tanto? Porque gata mucho, eh, te vio Por los minions, no Coño, pues no hacía falta tanto para limpiar, tío Cuidado que se va a tirar... Vale, ok Bien, bien Buen pokeo Buen pokeo Cuidado, madre mía Que pillas Que pillas, que pillas Serket y esta misión Van para arpías Pero igual van a izquierda, cuidado Ok Limpias todo rápido y ya está Vamos para atrás No podemos pelearla Vamos a esto y ya está Tú no llevas ni siquiera poción Ah, ¿cómo que me voy? Vale, pero estoy aquí Misión en medio Es para ver, sí, sí Te ha comprado menos pociones que yo No sé por qué razón Están en medio, están en medio Tío, es que tiene muchas pociones en el balanque No es el problema Va, limpiate, es que no fotos ahora, eh Ya Estoy bien, estoy bien ¿Dónde está el tío este? Misión, los dos Ahí No puedes limpiar más rápido que no fotos así, tío La tenia cuando se meta tienes que darle básicos a saco, tío Lo puteas un montón Es que no tengo mucho maná, pero básicos normales le puedes meter Ya, pero no con el de uno activado, tío Simplemente cuando se mete a limpiar atrás, tío Tú le das y ya está Yo le voy a cortar a... Ah, qué mierda Ah, dale básicos ahí, dale básicos Vale, buena, buena Pungla de la derecha, eh Ahí está, me llamo de la derecha ¿Derecha o qué? Sí, sí Ah, derecha, ok Así está, está hecho Ya hago esto y consigo la ulti Tiene ulti además, eh ¿Serqued ya ulti? Uf, sí, sí Porque han echado ambas artillas Joder Podéis... Vale, este tiene ulti también Me van a gankear seguro, eh ¿Están ahí los dos? No, no, solo en Uwa Vale, pues entonces Serqued quiere gankearme Me quedo aquí atrás, bajo torre ¿Estás como el que quiero al seguro, no? A ver que no aparezca por aquí, tío La derecha Ok, ok Ahí está, aquí está, aquí está Vale, vale, ok Ok Vale Eh, voy a probar Exactamente, me tira primero uno y luego el otro Y me curo pasado mañana, ¿sabes? Como no sé dónde está, sigo jugando defensivo, eh Vale Porque esto solo... El ulti solo me da daño, tío Está en medio, está en medio, eh Ok, voy a pushear a saco Ya no se ha metido más Desde que le has dado los básicos, tío Ya no se ha traído más Derecha, derecha, eh Cuidado, eh Cuidado, tiene ulti a Tena, eh Tiene ulti a Tena, cuidado Viene una por mí, viene una por mí Sí, sí, ser ket, ser ket Pírate, pírate Está por ahí a un... Vejos, pero pírate He tirado ulti todo, eh Ha tirado ulti Uy, se me tiran a saco, eh Vale, vale, vale Se le ha ido la pinza, no tiene maná ¿Quieres darle? Sí, 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 sí Tira ulti, tira ulti Desde aquí no llego ¿Seguro? Se queda, se queda, se queda la línea Tira ulti, tira ulti, le das, eh Tira ulti No tiene maná ni para asaltar Pégale Mírale, mírale Últi a Tena, últi a Tena, últi a Tena Esto Vete ya, vete ya, va A la mierda, muerto No puede fallar eso de hilo Cuidado, toda midcamps, ¿vale? Cuidado, parilla Siempre échalo un poco más para atrás Es mejor que te quede... Es que no sé, tío Qué mierda, joder Porque estaba ahí... ¿Cuál sale un pelino, Alex? Ya, ya Tenías que tirarte a saco y ya está, tío Hubiera salido bien Así... Así un disaster, eh Ah Estaba haciendo dos midcamps ahora, tío Era la Fear Blood, eso Me cago en todo Ven a estas Voy para la derecha Están hechos estos ya, ok Voy, voy, voy No, no le daba tiempo A lo mejor te mataban Pero como mínimo no llevábamos nosotros la Fear, ¿sabes? Ahora vas tú por detrás Vas, qué putada Nua, sí, pero cerca Vamos, Blue Hola ¿Hagasta ulti, cerca, pregunto? Eh, sí Vale, ok Y Athena Primero porque si no, no podemos pelear esto bien ¿Le he pegado? Sí Tengo blink ulti, eh Si queréis darle a Nua Tiene un poco maná No tiene ulti, pero... No te robo ni experiencia de ello, eh Si viniera el de Eldo, te la podríamos matar a esta tía, eh De ahí sí No tengo ulti, eh Ya, pero es igual Yo ulti, o blinqueo Y la matáis Pero bueno Vamos a darle un poco a eso, Warchi Bueno, voy a vaciarme Cuidado, eh No sé, creo que no Simplemente es a ello, para atrás Yo vacío Bueno, voy a coger el buffo Miro midcamps Mira, está aquí, eh Ahora sí que ha puesto guard No, no Sí, sí, ha puesto guard Estoy yendo por arriba Creo que no me va a... ¿Me ha visto, tío? No, no te ha visto Simplemente le he buseado ¿Estás bien? Vale Me sigue, eh Tira, tira Tira ulti Te piran, ¿no? Sí, sí, sí Ok, han tirado dos ultis, eh Dos ultis, sí Yo me quedo bajo torre Aunque bueno, no tienen ulti ¿Me pasa a caso por si me viene aquí? Sí, sí, sí Y Ateno también Está nuevo aquí en medio, eh Vale, que falta aquí, eh Vale, está en línea Vale, Serket de allí Llega ahora Vale Me lo he quitado, me lo he quitado Vale, no tiene ulti, eh Me he quitado el taunt Vale, buena, buena Serket Joder, tío Me va metiendo la puta niebla, tío Yo reviento a Lodin Pero gasto mucho maná, tío Va para izquierda, cuidado, perilla Probablemente vaya en la jungla Pero cuidado Ahora voy a guardearte Que no he tenido tiempo Supongo que Lodin va a comprar TP Así que tendrá TP y blink, ¿vale? Ahora os aseguro si tiene TP Vale Tengo el escudo al 3 ya Voy para allá Te va a quedar por bisque Si me soy una No ha venido, eh Aquí No quiero atacar No vayan hasta por aquí Está el guard, está el guard Ahora lo quito, ahora lo quito Ya está Limpio ¿Quieres dar? Aquí está en aquí, eh Le dan más pena Sí, sí, sí Nuba missing, eh Nuba missing Vale, si blanque Está Lovus y blanque Vale, fuera, fuera, fuera Tengo su Fuera, eh Fuera ¿Podéis matar un ulti de rama o algo? Han dado guía a Nuba, eh ¿Nuba hay quien más? ¿Solo Nuba? Serket también, cuidado, eh Yo creo que... Yo tengo gring aún para irme Son cuatro de lucha Uxia ahí a saco Vuelve en Panmelgi Serket vaquea Serket vaquea, sí Guardeo la gola o aquí arriba Con centric Como tú veas Tú guardaría igual Incluso abajo La gola no creo que sea peligroso Ahora mismo Tenemos guard normal también Yo reviento a Lodín, eh Dale el sigo blanque Perille Ok Te llevo hackeado, eh Vale, vale Ah, tío, tengo que ver, eh Vale, pégale No, no, pégale, pégale Perille, perille No me ha guardado, eh, tío Esa piel o Esa subida, tío ¿Está aquí? Nuba derecha Nuba derecha Escucha, tío Estoy muerto Joder No lo he escuchado, no lo he escuchado Y guardeado Y tenía guard Bueno Bueno, yo había dicho no guardo Serket no Cuidado, Serket puede venir Alex, vete Tenía Tenía pa guardear, tío Ya está Me han cerrado Estoy abusando de él Y me jode con eso Bueno, voy a jugar más defensivo Y ya está Están los dos en la derecha, eh Sigue los dos en la derecha Han quitado la sentry de abajo Vale, tengo otro No hay problema El Odin este está comprando resistencia física Como yo de hilo Así que no sé cómo Yo qué sé Ignora, vete a otro lado Me da igual, eh Yo voy a jugar más defensivo Y ya está En el dúo si estoy yo Podemos matarlos Pero si Si, si Nos íbamos a matar Pero si el Prilla se ha asoleado Prilla se lo ha asoleado, tío Eh, pues eso Pero es que yo casi me reventaba el Shivalanke 10% se ha quedado Y luego lo has matado con la ulti Tío, está super low ¿Qué coño hace aquí? No se va a ir, la kill A ver, podemos dar Voy, voy, voy Sí, 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 estamos Estoy yendo Vale, viene Serketa por mí Vienen a saco No pasa, no pasa Estoy en Balanke, eh Yo estoy en Balanke No, no, no A ti, no, no Matadla, matadla, matadla Vale Matas a... Vale Yo estoy bien, eh Yo en Balanke le he dejado fino también No igual a Misea, eh Ok, ok Limpiemos esto Quedo con Serket, eh Misea Está aquí, está aquí Me ha gankeado Serket Me ha gankeado, o sea Hacemos gol Yo creo que podéis Yo creo que podéis, eh Sí, sí, está en Uwad A Nugua puede dar revisión Voy, voy, voy allá La da la tarde Para cuando se quiera dar cuenta Serketa está aquí, ¿vale? Voy a forzar Si viene Nugua Nos lanzamos a ella Ahí viene Perilla, dale, dale Perilla Estuneo esta, estuneo esta Yo no puedo tankear tanto como eso Vale Tira minions, tira minions ¿Lo hacéis? Zoneo un poco más Vale, dale, dale Cerqué, cerqué, cerqué Tiro ulti Buenísima gol Fuera, fuera, fuera Vale, ya está Retreat y ya está Salió, worth it Vámonos Fuera y ya está Vale, se ha comprado TP, eh Este hombre se ha comprado TP Vale, vale ¿Váis o vais? Se ha ganado el buff Bueno, es worth it Es worth it Hemos hecho una gol, tío Ya está Voy a comprar Paso Creo que me va a robar mi blue, tío Creo que me va a robar mi blue Vale, el red sí que tengo que asegurarlo, eh El red sí que hay que asegurarlo Sí, pero está así que está aquí en el jungle esperando para el gankeo Sí, sí Tener cuidado Así que no salgas y ya está Está perdiendo el tiempo Cuidado con Alex, de todas maneras Que no te vengan Están viniendo, Alex, están viniendo Vale, no, no me la ha robado No me la ha robado Vamos a gankearles ahí, ya está, tío Están... No tengo ulti aún, 14 segundos Tengo un poco de experiencia aquí No salgáis, no salgáis Estoy bien, estoy bien No está bien, creo Ok, teniendo agua ahí, el ulti Estaba a morir ahí, eh Está rotando el agua también ¿Por qué ha salido, tío? No ha salido blinkeado, tío Pero estabas tú fuera de la torre Salió un milímetro, tío Estaba al frente Ha blinkeado y me ha tonteado ¿Puedo venir aquí? Está a la mitad de vida Está a la mitad de vida Está a la mitad de vida Tienen todo guardeado Tienen todo guardeado Intenta que no vaqueen Pero tienen aquí guardeado Tienen todo guardeado Está en subwoof, está en subwoof, ya En subwoof, está en subwoof Está en subwoof Están en estas arpías, eh Me estoy yendo Yo reviento a este, tío Ok Vale, me las he hecho yo, eh Porque si no me las he hecho, no guau ¿Le pillamos a este? A ver si le has tunido Deilo, ven a gankear a este Ven a gankearle Espera, espera Estunido a esta ¿Pero tiene algo ese, tío? Bueno, tiene el ulti Pero está a la mitad de vida, o menos Es que me estaba hiteando, tío Sé que va a venir Serket Me voy a base primero, va ¿Pero qué no tiene ulti, eh? Me hago speed Yo puedo venir si quieres Pero el otro sí que tiene ulti Yo sudo No quiero arriesgar más de lo necesario Vio el mystical y ya está Ahora voy a empezar a pegarle ya más duro todavía Saco un montón a Odin, eh A pesar de ir 0-1 Le saco 700 Bien, ella Acaba de subir al 9, o sea Sí, sí, va un poco atrás Que se ha muerto muchas veces O sea, fearblood, tío Si hubiera sido nuestra Habría cambiado toda la partida entera Porque Odin ha muerto Si hubiera la fear seguro Voy bien aunque me saca oro la nuwa Creo que se ha comprado No sé si me acaba el huarto O sea, la nuwa es que lleva 5 asistencias por la ulti Ok, me ha venido aquí con blink, eh ¿Te piras? Sí, sí, me he pirao, me he pirao Ha gastado blink, eh Vale, yo no tengo sent Te voy a comprar Yo tengo un guarda normal Mira, cerca, cerca, cuidado, eh Ahí la tenemos Cuánto le he quitado, eh Vale Voy pa'l medio Quiero divear aquí, pero ¿Están viniendo algo a mí? No, no, no Se ha metido ahí un guarda Cuidado, eh, Feria Creo que hay alguien por ahí Le he dado un cuarto de día Voy a mirarlo Ok, ok Estarte cerca allí Corre, corre, yo estoy viniendo ¿Cómo no? Estoy viniendo, no sé si te voy a dar tiempo suficiente Necesito visión aquí, señores, eh No te veo, Feria No te veo Corre, corre, corre Estamos bien, estamos bien Sí, 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 sí Ha tirado ulti Serket Perfecto, muy buena Cuidado, Deilo, cuidado Y Balanque también Ulti, dos ultis gastadas ahí No cuesta aquí en medio Todavía tengo la mía Están rotando, eh Deilo, ven a aliviar a este tío Va a Serket Me deja un poquito jodido este tío Vale, va ¿Puedes medio? Le pego, le pego a saco yo Vale Yo voy a medio Serket detrás, eh ¿Te lo cargas? Creo que sí Serket detrás Joder, un puto slow La estoy foqueando La Serket de Jotiria, eh Dale, dale, dale Dale a Serket, Serket, Serket Chicos ¿No está ahí? No mueras, tío En serio Es que a mí me tengo un escudo Tengo un escudo Ah, tiene Blink también Atenado tiene Tau, eh Atenado tiene Tau Cuidado, ahí no arriesguen mucho Está Balanque, cuidado Cuidado, está Balanque Yo no tengo mucho Vale, vale, no arriesguen mucho El combo me la he reventado Ya lo he visto, tío Bits y Blink y todo de Serket Yo me he reventado al Odin Me lo he diveado ahí Me lo he crujío Al final me he tirado a Coserket Porque lo has matado tú Me voy a comprar un Sentry Ya, ya, ya Estaba súper justo, eh, tío Súper justo Un Moomias el slow Del ataque speed de Odin En el ulti, tío Joder En serio Pego como una puta tortuga Pero no te haces inmune Con la... No, no Al ataque speed, no O sea, el slow de ese, no O sea, no es slow De Moomenspeed Porque hace de ataque speed, tío Como si fuera un Witchblade No te haces inmune a Witchblade ¿El qué? Las midcams Se ven ahora Sí, voy pa' allá Cuidado con Odin Que Odin Nos está rotando, eh Nos está rotando, eh Nos está rotando, eh Sí, está rotando también, eh ¿Mueres? Sí, Balanque Me muero, me muero Sí, sí, sí Uy, 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 uy Sigue huyendo, sigue huyendo Llego yo aquí, pego un poquito Estoy reventando, eh Me escapo, eh, que me matas Estoy llegando Me separo Estoy pegándole un montón Uy, qué paliza, Dios Queda mucha gente Cúrame, curame Están súper low sin mana, la Atena Yo voy a pegar, eh Balanque en medio Vale, vale, vale Aprende a mi izquierda Vale, va a la izquierda otra vez A por él, a por él A por él, a por él Que no se la salga No tengo ulti aún, eh Ha gastado Serket ulti, ¿verdad? Sí, sí, sí Llego a mitad de vida Llego a mitad de vida Llego a mitad de vida Limpiamos y hacemos ¿Qué? No, el balanque No sé dónde está Está aquí Serket La nube está en la mierda Dale, dale Yo me voy a izquierdo, eh La madre, tío Qué lástima, tío Creo que me la cargo A ver Aguanta Muere, muere Muerta Dale, dale, dale Cuidado allí ¿A Odín, Odín? Dale, Odín Vale, ha caído ya Ha saltado Yo tiro ulti, eh Me pongo duro Yo estoy aquí, estoy aquí ayudándote Vete, vete, vete Fuera, fuera, fuera Estamos todos fuera Vale, vale, ok Salimos Vale, muy buena, muy buena Ha salido muy rentable esto Vete de la hiperilla, eh Que no tengo... Ah, sí, sé que no oscuro, perdón No, lo tengo que tirar Vale, buena, buena, buena ¿Guardé o Golf Fury? Yo me piro Tío, me piro No guardeo todavía Voy muy por encima en build del Odín Hay que aprovechar eso, señores Yo voy muy por encima O sea, reviento un montón Y me he comprado triple ítem de armadura O sea, doble ítem de armadura Vete, vete, perillo Vamos a la línea Ahora lo mejor me hago un breastplate, tío En plan cooldown, ¿sabes? Tope de trozo La nuva te reventará Pero bueno ¿Qué? Sí, pero solo nuva, tío ¿Sabes? Claro, está en la gol, ¿no? ¿O es todo? Coño, está en la gol, tío Uf, puedo hacer pupita gancha La bala de curación esa Ya, tío, me vas a unear, eh ¿Te mueres? Me está pegando la gol, tío Vete, he curado, te he curado Gracias ¿Te vas? ¿Te vas? No creo Me he inventado el balanque Vale, seguí, seguí, seguí Me pegan a mi a saco, creo Sí, me han tirado todo, eh A ver si es alvo Espera, un segundo Nah, estoy muerto No tenía el puto uno Pensaba que sí, coño Un todo, hiros, hiros, hiros Fuera Cuidado, Codín tiene ulti aún, eh Codín tiene ulti No tiene blink, tiene wicking por eso, eh Curaros, curaros Porque tendréis que Puede que fuercen gold, eh Ahí está, ahí está Yo estoy sin mana No, casi, tío Pues... Pues quédate en la otra fase Para que ganas mana Venga, va ¿Están, David? Están en gold Sí, están haciendo Dale Vamos a defenderla Dale, la han cancelado, creo Sí ¿Me están dando a mí? ¿Me están dando? Madre mía Si, blanque, pío Buena, buena, buena Perilla se ha cargado uno Estuneo La nueva está super low, eh La nueva está low Ya, pero no va a poder hacer mucho Vete, Perilla Vete, que no te mates Que no te mates Buena, Perilla, buena Bien reventado Buen poke Vale Vale, vale, vale Ya está, ya está No sé si ha rentado realmente Pero, bueno Yo creo que sí Porque si no Lo hubieran hecho, eh Hay una sentencia arriba Es igual Vete, vete, tú Vete, Perilla No tienes nada que ganar ahí Yo creo que ha rentado Porque no lo han hecho Y ha muerto Serketa Ha sido un 3x1 Y no han hecho gol al menos Yo creo que es worth it Porque si se hacían gol Yo creo que salíamos más perjudicados Sobre todo porque No tenemos la posibilidad De cogerle nosotros, ¿sabes? Eso nos da el potencial Aquí está tía Cuidado Quien más hace daño Es la nube ahora Bueno, los mágicos Básicamente Voy a hacerme No sé si hacerme el mixto Creo que sí A ver, él lo va a hacer mucho daño No la vas a dar nunca La ulti me da igual La ulti es para estar mareando La ulti me da más de tío ¿Le quieres dar? Dale, dale Ah, no le he cortado el dash Cago en todo Tiene 0 mana Cuidado, no hubo a missing No hubo a missing Ok Eh, Serketa aquí Serketa ahí o qué? Creo que me mata, eh Sí, sí, estoy muerto Haga lo que haga ya A ver, tiene ulti Serket ulti ¿Tiene ulti? Atene y Serket Me deletean, tío Me guardan del mapa ¿Te vas? Me siguen pegando No, no me voy Sálvale, sálvale Cúrale Bueno Gracias Madre mía, tío No tengo escudo, eh En 6 Vale, ha tirado TP Ha tirado TP Lodin, eh Está ahí Voy a la gol Voy a la gol Ves curándote, ves curándote Ir para allá, estoy de camino Thor tiene ulti Así que puede llegar Estoy yendo ¿La están haciendo? La acaban de hacer Ya está hecha Vale, pues fuera Vale, pues Que no muera nadie Probablemente muera yo Nada Voy a pegar aquí a todos Tiro ulti Pelear, pelear No tengo mucho manada, yo No tengo manada Ninguno Han tirado Wilkering Lo matáis a Lodin, eh Entra, sí Muerto Entra, entra, entra Go Estuneo, estuneo Estuneo Me he metido al Windows, tío La Nuga, la Nuga está en la mierda, eh La Nuga me la cago Está muerto Bueno, hombre, ahí va yo Tiro, como muera la Nuga La Nuga está un hit, eh Pues matadla, matadla Buena, buenísima Pushe aquí, pushe aquí Tiramos tier 2, eh Hay muchos minions Tier 2 Y... Tier 2 también Sí, sí, tier 2 Y no sé si Fenix, eh Tenemos healing, eh Tenemos healing ¿Puedo tanquear un poquito? Dale ya, dale ya Si matamos a algunos Go, go, go Vamos a buscar alguna kill, eh Vamos, dale a esta, dale a esta Se muera, se muera Le he metido knock-up Perfecto Tiramos esto Vale, vale Tiramos esto, tiramos esto Soy durísimo Vale, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, eh Tenemos 5 segundos hasta que salga Odin Vale, dale, dale Vamos, vamos Tanquea un poco Tío, Dien puede venir con ulti Sí, sí Pero tiramos esto en un segundo Mira como cae Ok Dale, dale, dale a esto Dale sin parar, sin parar Vale Fuera, vale La mato Perfecto Vale, muere este también Perfecto Ha muerto también Vale, vale Estoy tanqueando yo Estoy... Ah, lástima Sorry Sorry Vámonos, vámonos Vámonos Ha salido perfecto Nos hemos cargado un Fenix, tío Del tirón Ya está, buenísima Muy buena teamfight Uff, así se hace Joder, como revienta el vámona, tío La gente dice Vámona, vámona Tío, si no necesitas el ulti para nada Pega skills como un enfermo Y ya está, tío Eh, me hago una heavenly ya, eh, tío Ok, yo... ¿Me hago una weakening mejor? Voy a hacer una heavenly Guau, yo tengo ya para de ejecutor Esta vez te van a flipar, tú Pues me hago yo la weakening, entonces Eh, mirar el fire Ah, no, no, no Hay varios muertos Hay varios muertos No creo que lo hagan Pero vamos a mirarlo, eh Que a lo mejor piensan que lo estamos haciendo nosotros Ven que tal A ver, no creo que puedan, ¿no? Ahora mismo Dice que hay una ulti de nube No creo Ya sabéis lo que quieren hacer Yo tiro sprint por si acaso, eh No me fío una mierda No veo a nadie Vale, está ahí Athena Ya, ya, está, está No, está haciendo la guardia simplemente Ok, voy a pillar ya al Hebeli, eh Ok Los midcamps estos Han salido desde izquierda justo ahora, eh Estos están, ok, ok Ok Muy buena teamfight, señores Ha salido súper bien Nada, tenemos que aprovechar mi ventaja sobre Odín, tío Yo voy muy por encima de Odín Y Odín no hace nada Comparado con un Bamanas, eh Odín no hace absolutamente nada, ya ¿Nos tiramos por nube? No tengo ulti, eh Cuidao, eh, cuidao, cuidao, cuidao Están todos misses, están todos misses, eh No tenemos fight ni nada No tenemos fight ni nada Vale, está bien aquí, fuera Iros para atrás No tenemos fight ni nada No os flipéis Hacemos nube Os vais, os vais Vale, ulti de Athena Vale, estáis Vale, buen disengage Buen disengage No, curaos, curaos, curaos Curaos, curaos Vale, vale, vale Puseo derecha Puseo derecha Ok, está vaqueando Noah, eh Somos más aquí Tirad la torre si queréis Balanque está en izquierda Sí, 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 sí Balanque tiene que defender Puseo derecha Yo puseo derecha Vamos ahora a tier 2 derecha, señores Yo te quito el town, eh, de Athena Tier 2, ¿vale? Yo tengo el escudo también Tú, tira, tira para ahí Está vaqueando Ok, no, no dejamos que vaqueen Yo estoy bien, estoy bien No me matan Yo no sé Ok Voy a por la tier Voy a la torre, ya la torre un básico Ya está, ok Bueno, bueno Eh, yo vaqueo en torre La tiro, la tiro Están en medio, están en medio Yo estoy rotando para follar si hace falta Creo que ahora sí que va a ver Mirad speed, mirad speed Mirad speed Yo no estoy Esto cae Me cargo, me cargo a este power Buenísima Tiro ulti Tiro heavily, ¿vale? Vámonos, vámonos Retreat y ya está Vale, vale La verdad sí que nos están siguiendo en plan, loco Voy a tirarme a por ello Tiro ulti Dale a este, dale a este No, tío Me la líes Vale Ok, ok, ok Muere Athena Vale, vale Estoy tanqueando yo, eh Tirar esto, tirar eso Me voy ya, me voy ya, eh Estoy muy low Me ha tirado No, no Muero creo Explota, explota Cuidao, fuera, fuera Que he explotao Vale, muy buena, muy buena Vale, para atrás ya, para atrás ya Vete, perilla Vete, vete, vete Uyiros, uyiros Curaos Tenemos una heal, tío Curaos y... Ayudarle, ayudarle Vale, vale, vale Curaos, curaos, curaos Curaos Venga, engage, engage Que cae perfecto de hilo Muy buena de hilo Eh, se han tirado kits Se mata Podemos dar a alguien Tengo una cura atrás Eh, wikening en cinco Wikening en cinco Vale, a por ellos A los atrás, a los atrás Que muera esa... Ah Ost Están super low Por Dios Vale, vale, curaos, curaos, curaos Y seguir el asedio Curaos y seguir el asedio Tienen que defender izquierda Mirar esto Bueno, solo está nubia muerta Es que sale el fénix, tío Ok Bueno, pushea, pushea, perilla Pushea, perilla Dale, dale, ok No tomo mucho manada, eh Estoy yendo yo Dale, dale, dale Vale, dale, tiramos rápido Viene, tira, viena la vida Tengo un scooldado Dale, Daylo Vale, lo he quitado, lo he quitado Me viene Odin Solo está dándole Daylo, eh Dale, dale Vale, sigue dándole Daylo Tú te lo cargas Sigue, sin parar, eh, Daylo No pares Es tuyo Te cuero, te cuero Han tirado anti-healing, eh ¿Lo tiras Daylo? No, no lo tiro Se pone en medio, tío Señor, es un básico Un básico, please A la torre Tío, puta, un mini Vale, bueno Voy a tirar yo a la izquierda, ¿vale? Si no me muero, estoy muerto Vale, hiros, hiros para atrás Que llega Balanque Llega Balanque Llega Balanque Fuera, fuera, fuera Me voy Voy a tirar a la izquierda Yo lo tiro, yo lo tiro Me tengo que iré yo Feria, no tengo nada Sorry Fuera, fuera, fuera Que no David, no vas a ir ahí Fuera, fuera Fuera Que no me veían, tío Y de repente han llegado Estoy bien, realmente No hay problema Estoy bien, estoy bien Viene, viene Balanque también Está parado, ¿no? Yo voy a tirar el Fenix Yo voy a tirar el Fenix Ok, tú tira el Fenix Me mata Balanque, a lo mejor No puedo hacer nada por ti aún, eh Tiro Fenix, tiro Fenix A ball backdoor Tengo un noca, tengo noca Aguantar el medio Perfecto, buenísima A ball backdoor Vale, ya está Me piro Buenísima, tío Ha salido muy bien la jugada Yo me tengo que baquear Tengo tres mil de pasta, eh Yo me he comprado el Breastplate He hecho la del cooldown A tomar por culo, tío Yo me voy a hacer el que cura Deja la Torre al medio igual, ¿no? O sea, el que cuando me asisto Me cura Yo me he hecho eso ahora también Yo puedo tanquear lo que sea, tío Soy una puta bestia Y encima hago un daño brutal Porque este bicho Con tomas armadura más daño O sea, balance, ¿sabes? Necesito el... Tengo un red, yo tengo un red por eso, eh Podemos guardear Fire y baitearlo Tienen dos Femexes caídos Voy a guardearlo yo Sacamos 4K, eh Sí, sí, tenemos que baitearlo como poco Como poco baite, ¿sabes? Voy a poner un asentado ¿Tenés sprint global? Sí, tenemos uno No, 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 no Pero no, 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 no Pero no, 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 no Pero no está mal que te hagas otro ¿Habría una... ¿Tiene una serie, eh? Pero no todo dinero Sí Está en el one izquierda ¿De acuerdo ahí? ¿Este tío? Le he metido el low, le he metido el low Está en el low, eh ¿Le damos al rodín? Yo estoy vaqueando Sí, sí Que tengo mucha paz Viene Athena seguramente Dale, dale, dale Estoy reventando, eh Ha saltado, ha saltado Sí, ha saltado, ha saltado Está muertísimo, está muertísimo Tiene detrás, tiene detrás Buenísima Bueno Cuidado, que yo estoy tomando por culo, eh Tengo un, tengo un Skull aún No tenéis killing, no tenéis killing Estoy perfecto, eh ¿Tiro sprint en área o qué? Serqueta ha saltado, Serqueta ha saltado Serqueta aquí Fuera ya, eh No tenéis killing No tenéis killing ¿Dónde está? Para llegar a Nubwa ¿Están atrás? Cuidado, eh Bueno, sí Cuidado, así Vale, vale, voy a por Nubwa He matado uno Tiro ulti Para curarme Tengo Skull en un segundo ya Ok, ok Estoy curándome y eso Voy, eh Hacemos fire, hacemos fire Fire, fire, go Vale Ahora llega el healing Ahora llega el healing Va, nos curamos todos juntos Juntos, juntos Guardeo aquí Estoy bien, vamos, vamos Ah, tienen que defender Izquierda y derecha Ya voy impulsar Vale, vale, perfecto Viene Athena, eh La matamos Athena en cuanto venga Le corto el paso ¿Qué le queda? Eh, no todo Le corto el down, eh Le queda un Ah, no, ah, cáncela, cáncela Ok No pueden defenderlo, tío Es que no puede Perfecto Bueno, yo vaqueo Torre de medio Ya no voy a cerrar aquí Vamos al medio, venga Mira mi mana ¿Sí? Vale, pues Ok Vale, vaqueamos y ya está Vaqueamos y ya está Y volvemos en grupo, ¿vale? Vamos a ver la gold Sí, sí, mirad la gold Mirad la gold Creo que la podemos hacer nosotros gratis La hacemos gratis La hacemos gratis La hacemos, la hacemos Gold, vaqueamos Y... Otro sigue El último asedio que quede Ok, buenísima A ver Voy a robar algún buffo por aquí Yo voy a esperarme un poco para las labias Cuidado, igual si estás muy profundo Esto está aquí Me piro Me piro Vale, vamos a atacar al medio ahora, ¿eh? Vackeamos medio No sé si comprar algo, tío Voy a comprar otro active ¿Cuál compro? ¿Wiking? Un escudo Tenemos una wikening ya Yo he comprado un shell Vale Ellos no tienen sprint en área Por eso cualquier wiking es bueno, ¿eh? Yo ya la veo ya Yo ya tenemos uno Yo sí que voy a hacer sprint en área Ahora ¿Un shell? No, tienen dos wikings ellos Pío un shell, pío un shell Por si nos encierran muy bien Tira un shell y ya Yo lo veo bien El shell está muy bien Más de lo que parece No, no, que si nos Si nos encierran Somos durísimos Si nos encierran Somos durísimos Llevo otro sprint Ok Perfecto Hazte otro perilla ya Cuando puedas Tienen dos wikings ellos Sí, sí Tienen ahí anti-healing Por un tubo Serket Odin Dos wikings Tío, es en plan locura Vamos La torre Medio, medio, medio Vamos a tirar el Medio, medio Llevo la torre medio y luego derecha Sí Venga, tanqueo yo Tanqueo yo, tanqueo yo Soy durísimo Se me quita 60, tío La torre izquierda O la torre derecha Damos a la derecha Derecha, derecha Tengo ulti, ¿eh? Inicio ¿Estáis? Yo no, eh Espero que estoy llegando Venidos, venidos Esperemos a... A X Tiramos, tiramos esto Tiramos esto Tiralo, tiralo Monteo a esta Ok, yo tiro ulti Ya le he petado, ya le he petado Me ha tirado la ulti serket Me ha tirado la ulti serket Tiro wikings Por ahí Va por mira Yo estoy curándome un poquito, ¿eh? Bueno, no nos estamos curando nada Estoy atrás Tiro sprint en área Tiro sprint en área Ah Nos juntamos, curamos Vamos a curarnos Curamos Vale, ya está Izquierda, izquierda, más izquierda Hay que asediar a la izquierda Ya cae Sí, sí, sí Vamos medio, medio Sí, sí, junta aquí Ok, buena Muy buena Tiro, tiro knock-up Vale Está muerto, está muerto Perfecto Tengo shell, tengo shell Tengo shell Meto shell, meto shell, ¿vale? Venga Vale, ok Finish, 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 go Estoy tanqueando esto yo, ¿eh? Me lo tanqueo yo, lo reviento Dale, dale Dale al titan y ya está Venga, buena Muy, muy, muy Muy bien jugado, señores Muy bien jugado Gracias por el carro Madre mía Esos tors, ¿eh, cabrón? El puto tor, tío Practícase ulti Era free kill, tío Free kill y te ibas, ¿eh? Porque has tenido que gastar el ulti ofensivo Y todo en plan A ver si lo mato O sea, el ulti, me refiero El uno Y en verdad caías encima Rulabas y se había acabado ya Muerto 100% Bueno, gente Perilla y Warchi Hacen casito siempre GG Muy buena, muy buena Yo llevo todas las asistentes Muy buena, muy buena, tenías Juega muy bien ahora, tío Muy bien jugado Así se hace Yo el Vamana, tío Me gusta, tío Mirad mi gilin, por dios 24, madre mía Todo lo que ha hecho el palanque, tío Jurao No, no, muy buena, muy buena